¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigas, lo que usted va a hacer es esto. Yo quiero ir al grano, quiero decirles la reseña o lo que es Influencer o cómo trabaja Influencer. Usted no tiene que tener un canal aquí en YouTube. Sí, sí, lo más recomendable es que tenga cualquier red social porque Influencer lo que quiere es que usted pruebe los productos cada mes. Ellos mandan cajitas y cajitas porque cada mes es una cajita diferente, un tema diferente. No tiene que tener usted los millones de suscriptores porque usted sabe que yo no tengo tantos. Lo conveniente sería, si usted tiene canal buenísimo, si no tiene, pues que tenga su Facebook o su Instagram, le van a mandar su cajita. Aquí lo que pasa es que ellos mandan los productos al azar. O sea, a mí no me llega esta cajita cada mes. Yo he visto a muchas muchachas que les ha llegado muy, muy seguido. A mí no, yo quisiera, la verdad yo quisiera. Pero no, usted va, se suscribe. Es una suscripción, perdón, completamente gratis. Lo que ellos hacen es que cuando usted se suscribe o va a su página, llena todos sus datitos, ellos le van a mandar un email o un correo electrónico. Cada mes ellos le van a mandar, o de vez en cuando, mejor dicho, un correo electrónico donde le mandan a hacer una encuesta a usted. Va a ser, depende de la cajita, usted llena la encuesta, asegúrese de llenar bien los requisitos o la encuesta. Ahí le va a dar, está muy fácil hacer ese tipo de encuestas. Y luego usted puede ser seleccionada. Puede que sí, pueda que no. Le digo que a mí no me la mandan cada mes. Y cada mes es un tema diferente, productos diferentes. Gracias a esta compañía o a ellos, porque ellos se encargan de mandarle a uno productos diferentes. Uno prueba productos diferentes, no sabe lo que a uno le va a llegar. Hasta que ellos le mandan el email o el correo electrónico de la información, que es lo que va a llegar en su cajita. Y es buenísimo, porque productos gratis a veces le mandan el tamaño completo. A veces solo es una muestra, que es suficiente para mí, para que yo pueda probar los productos y así los compro otra vez. Entonces, productos, un montón de productos que le mandan de vez en cuando. Ok, la cajita de este tema fue así, rosadita, muy hermoso. Y van a estar viendo ustedes fotitos en mis redes sociales, Facebook, Instagram. Amigas, por esta cajita, por este videíto, nadie me está pagando, amigas. Nadie, en mi opinión, nadie la paga. Ni te dicen que tienes que hacerlo así, no sé qué. No, es lo que usted realmente piensa. Y bueno, sí recibo los productos gratis. Y los productos que mandan a veces son productos nuevos que yo pruebo, que sí me encantan en muchas ocasiones. Yo los compro con mi dinero por lo mismo. Ok, aquí le voy a poner una fotito de cuando me llegó la cajita con todo, porque este mes fue una cajita familiar. Venían cosas, usted sabe, muestras bien ricas y deliciosas. Así que les voy a mostrar la fotito. Y bueno, como ustedes vieron, ya mis hijos, mi hija, degustamos ya. Vino una barrita, voy a dejar la información en la caja de descripción. Vino una barrita bien rica, bien deliciosa. Estas barritas son muy, muy ricas. Traía almendra y me encantó. Ya nos la comimos esta. El último caramelo que traía en la cajita, esta en la bolsita, se la vamos a ver a la media, dicho. ¿Es un caramelo? También mis caramelos favoritos de siempre, de siempre, querés amigas, son estos. Y me vino en la cajita y yo, ay, qué rico. Son súper deliciosos, me encantan. El último, apenitas aquí, ahorita en vivo y a todo color con mi hija Bisha, nos los comimos. Entre las dos, muy deliciosos. Estos caramelos que me gustan. Ahorita que terminé yo de hacer este videíto porque necesitaba hacer este video, hoy ya me urgía. Me dieron en la cajita cupones, cupones de productos gratis, gratis, gratis. No tiene usted que comprar nada. Dice free, completamente free, gratis. Este es de un guacamole que nunca lo he probado, que se me va a dar esa oportunidad de ir ahorita a la tienda porque voy a ir. Y voy a agarrar este guacamole, vamos a comprarlo. Que si lo venden donde está. Entonces, cupones gratis que para que usted pruebe productos y luego los productos que mandan casi siempre, siempre son productos muy buenos, cositas muy ricas y deliciosas. Te mandan productos diferentes, querida amiga. Este es diferente. Cupón. Este es del, ahorita les voy a mostrar, este es de un marcador porque me vino aquí en el paquetito, este marcador que es, dice todo en inglés pero este se, se quita el marcador, es de los que no quedan en la ropa pintados por si nuestros hijos están ahí pintándose la ropa. Un marcador tamaño completo, les digo que a veces vienen productos completos. También me llegó este otro cupón completamente gratis, dice un producto completamente gratis y así usted lo prueba y usualmente mandan cupones buenísimos, de productos buenísimos. Así que vamos a comprar estas tres cositas completamente gratis, sin nada de pagar. Yo dije comprar, pero no. Y este, este es donde te mandan la información de cada producto, querida amiga, esta vez fue la de Pumpkin Box Box. Este fue el tema y viene y te dice cada precio de los productos. Esta vez mandaron cupones, productos completamente, el empaque original o tamaño regular y te mandan a decir cuánto cuesta. Bueno, súper buenísimo. Miren, miren, me llegó este de Downy, que yo, si les traigo ahorita mi Downy, este es el que tengo ahorita, este es el que tengo ahorita, este es el que tengo ahorita, este es el que yo tengo en este momento porque me gusta, me encanta. Este es para 12 lavadas, esto huele riquísimo, miren, huele riquísimo. Y aquí ustedes lo miren, ay, qué rico, huele, miren que sí, 12 lavadas y, bueno, 12 lavadas son 12 lavadas, trae bastante. Tiene productos gratis, vaya, corra a Influencer, por favor, por favor, mencióneme, diga que vino del canal de Damaris Makeup. Porque el propósito es de que prueben también productos nuevos, diferentes y sí, les digo que yo, todos, varios de esos productos yo he comprado, me encantan. Me encantan, me encanta recibir productos gratis, compartir con usted, por eso vengo aquí, porque yo también le deseo que usted vaya y que primero Dios también le manden su cajita para que usted pruebe productos nuevos, gratis, tamaño regular. Y también muchísimas gracias a Influencer por mandarme estos productos completamente gratis. Muy feliz por ser parte de esta campaña de Influencer. Bueno, amigas, se me cuidan, muchos besotes, que Dios me las bendiga. Chao.